El caso Sarayacu se define en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Hasta Centroamérica viajaron representantes y líderes quienes rechazan la actividad petrolera. La resistencia de Sarayacu es emblemática y lleva más de 10 años en pugna. Este pueblo se ubica en el corazón de la Amazonía en la provincia de Pastaza y está integrado por un poco más de 25 familias. El conflicto inició en 1996 cuando el Estado concesionó el Bloque 23 a la Compañía General de Combustibles CGC de Argentina. 200.000 hectáreas fueron entregadas para ser explotadas. Es decir, el 64% del territorio Sarayacu desaparecería para que se instale la petrolera, concesión que se dio sin su consentimiento. Entre el 2002 y el 2003, la CGC ingresó por la fuerza a Sarayacu para realizar investigaciones sísmicas altamente destructivas. La comunidad se declara en rebeldía, sale con lanzas a desalojar a los invasores. En ese año acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien dicta medidas cautelares a favor del pueblo amazónico. En el 2004 se registran las primeras evidencias del impacto ambiental, animales muertos como peces y el tapir que está en peligro de extinción. Asimismo, se registran 476 puntos donde la petrolera sepultó explosivos. Más de una tonelada de esta carga está a 12 metros de profundidad. Esto generó que el caso pase de la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2009, el entonces ministro de Minas, Derlis Parlacios, ordenó el retiro de los explosivos, pero apenas se eliminó 14 gramos de los 1.433 colocados en Sarayacu. Desde ese año no se ha hecho nada en este territorio. La resistencia de los Sarayacus está en manos de la Corte Interamericana, donde exigen la salida petrolera y que el Estado ecuatoriano respete el derecho a la consulta previa. Tras años de lucha, la audiencia se realiza este miércoles y jueves y es difundida en pantallas gigantes en diferentes provincias y países. Una sentencia que es esperada después de años de lucha y que genera expectativa, pues sentará nuevos precedentes respecto al derecho y al consentimiento de las comunidades afectadas por proyectos petroleros. Hasta la Corte de Derechos Humanos se llevaron videos y documentales que muestran la vida del pueblo Sarayacu y su impacto ambiental que causaría la Compañía General de Combustibles de Argentina, que tiene conexión con la Chevron Texaco. Fanny Lara, Ecuador TV, su televisión pública.